¡Espera, señoras y señores! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que se va a dar un plato! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Porque hoy pagué un calienteo de alto nivel! ¡Y neta es este tallo grande! ¡Seguera, señoras y señores! ¡Y el fin de Winsuko se ha mirado! ¡Vaya salida impresionante! ¡Y el fin sigue jugando! ¡Y el fin se va a ganar! ¡Y el fin se va a ganar! ¡Acomodenos, muchachos! ¡Chesti trata de acomodarse en el ruso! ¡Chesti sigue creyendo! ¡Chesti y batalla! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Agárrenos, Miko! ¡Agarrenos, Miko! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Chesti de Winsuko! ¡Aganos, muchachos! ¡Aganos, muchachos! ¡Aganos, ruso! ¡El Chesti! ¡Prepelió! ¡Aganos, hasta el final! ¡Señoras y señores! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Y a losEL's de hoy también le quiero, pues, dar las gracias a mis padres que por primera vez me acompañan en un jarifeo! ¡Eso! allá está y arriba y arriba Vamos alas y vamos a jugar con la banda Bueno que si me quiero Me hubiera visto muy buenista Junior la compra de Arturo que está grabando y un comprador que está lindo ¡Gracias! ¡Eso hará eso! ¡Eso! ¡Montalimpasto! ¡Aquí esto! ¡Los votos! ¡Y el bonito Junior! ¡Ay, mamichita! ¡Ay, mamichita! ¡Córrele! ¡Eso! ¡Y los votos! ¡Eso! ¡Y los votos! ¡Aplausos! ¡Los votos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y ah, me ah! ¡Eso! 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 Es el paro llamado al aguante Viene el borrego de barranca Borrego de barranca El hombre va decidido El hombre va decidido A meterle de fuera Se viene borrego de barranca Ay, 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 agua, amigo Ahí se vino la jugada Es el aguante borrego de barranca Borrego de barranca se va Borrego de barranca Se va, se queda, se va Échete muchachos Estiegan las manos por allá borrego de barranca El hombre se le van los carantos de lado Se le van los carantos de lado borrego Hay que jalarlo al centro muchachos Hay que jalarlo al centro de nuevo A los guardes Borrego de barranca Ay, 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 Dios mío Son muchachos Ay, 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 Dios mío Se toca Borrego de barranca, Borrego de barranca Borrego de barranca Al sabor, al sabor, muchachos Mis amigos, señores y señores En la revancha En la revancha Por el de yo Sin conmigo Ay, si en la cabeza La cabeza Te va, se va, al corazón Amor ¡Acomódese muchachos! ¡Jómez del chacuinto! ¡ bersamadino! ¡Aguazamuete! ¡Jómez de chacuinto! ¡A Alley Mar y'seby, según la cintura ahi! ¡Se viene la Ballinita! ¡Se viene la Ballinita! ¡Ci sede hoy! ¡Éliseo! ¡Tٌử! ¡Conte parado! ¡Conte se va a ser gozi! ¡Se ve al primo. ¡Est ¡Aücklichólo y ¡apac Rojo! ¡ior gambo! ¡La Junita se viene! ¡Se viene. ¡La Junita! ¡Gemérselo! ¡Meguilita de valores! ¡Ahí tú, viva! ¡Meguilita se va! ¡Meguilita se queda! ¡Meguilita sigue teniendo! ¡Lijete sin duda! ¡Elementos fuera de izquierda y derecha! ¡Meguilita! ¡Meguilita! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua, agua! ¡Ahora sí se ve, ahora sí se ve! ¡Ahora sí se viene Tazaquito de Huacaca! ¡Tazaquito de Huacaca! ¡Por Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se va! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Por los pobres, todos por tu vida, muchacho! Y luego se acerca el señor Y saben que estoy seguro Parece que ando ahí encontrado Solo de verlo de Vito Martínez Un rancho F Me ha indultido Hay que verlo Impresionante salida rapidísima Aguatunca Aguatunca El gato, el gato, el gato, gato, gato San Francisco San Francisco, Guadalajara, México Allá me mando los saludos El gato a toda su gente Que lo siguen a través de las redes sociales El hombre granpero El hombre guajateño El hombre que vive en el gato Y se va en el gato Al frente de la gama Es porque se va a venir La pulgadera y el agarrón En el centro del ruego Gato, gato de San Francisco Vaya, vaya, caloneo Vaya forma Vaya forma De meterse en la escuela de gama La escuela cierta en la escuela greca Lleva las manos en el trato de la gama Gato de San Francisco Delito padre Vaya guajateño Vaya hombre de guajateño Vaya hombre de guajateño No te confíes, hijo No te confíes, hijo No te le hagas confianza En el caso Francisco va a cruzar La pierna derecha El hombre se baja Y écheme los apuntos El hombre se baja ¡Gracias! 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 Gracias.